¡Yay! ¿Qué? ¡El elefante! ¡Hola a todos! Hoy tenemos cinco camiones. Rojo. El camión rojo se va a llenar de bolas rojas. Naranja. El camión naranja se llena de bolas naranjas. Ahora vamos a por el amarillo. El camión amarillo se llena de bolas amarillas. Azul. Y el camión azul se llena de bolas azules. Verde. El camión verde se llena de bolas verdes. Y hasta en todos los camiones llenos de bolas de su color. Y el camión rojo se dispone a vaciar todas las bolas rojas. ¡Bien! ¡Me han caído a Kent en la cabeza mientras se daba un baño de bolas! Ahora el camión naranja está vaciando todas sus bolas. ¡Y le han caído encima otra vez a Kent! ¡Se está dando un baño de bolas! ¡Bien! ¡El camión amarillo va a vaciar todas sus bolas amarillas! ¡Y adivinen dónde van a caer! ¡Bien! ¡Encima de Kent! ¡Yupi! ¡Wiii! 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 Ahora el camión azul se dispone a vaciar todas sus bolas. ¡Y efectivamente, Kent sobre Kent, que se está dando un fabuloso baño de bolas! ¡Wiii! ¡Bien! Solo nos queda el camión verde. Y aquí viene el camión verde, vaciando sobre Kent. ¡Qué divertido! ¡Yeeh! ¡Kent lo está pasando estupendamente! ¡Yupi! Hoy vamos a aprender los colores con estas pelotas. Son pelotas blancas. Y las introducimos una a una en los recipientes de pintura. Con estas pinturas vamos a darle el color a cada bola. La bola de color rojo. La bola de color naranja. La bola de color amarillo. La bola de color verde. Y por último, la bola de color azul. Así que vamos a tener cinco bolas, cada una de un color diferente. Rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Y aquí salen todas las bolas. Han quedado perfectamente coloreadas. Una para cada uno de los cinco dedos. ¡Bien! ¡A Kent le gustan las bolas de colores! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha explotado! ¡Se ha convertido en un montón de bolas rojas! ¿Y ahora qué? ¡Hay más bolas de colores! ¡Ahí viene la naranja! ¡A por ella! ¡Sí! ¡Otra vez se ha convertido en un montón de bolas! ¡Esta vez de color naranja! ¡Quedan tres bolas! ¡Vamos a por la amarilla, Kent! ¡Muy buen trabajo! ¡Ya tenemos un montón de bolas amarillas! ¡Ya solo quedan dos bolas! ¡Vamos a por la verde! ¡Muy bien! ¡Ahora ya tenemos un montón de bolas verdes! ¡Solo queda una! ¡Vamos, Kent! ¡A por la azul! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Y tenemos un montón de pequeñas bolas de colores! ¡Adiós! ¡Me parece que Kent ha escuchado al camión de los helados! ¡Yupi! ¡Efectivamente! ¡Hola! ¡Me gustaría comprar un helado! ¡Claro! ¡Kent va a comprarle un helado a su amigo Luke! ¡Ese helado tiene muy buena pinta, Kent! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Ahora Kent puede continuar su marcha! ¡Oh, no! ¡A Kent se le ha caído la bola de helado! ¡Kent está triste! ¡Hola! ¡Quizá su amigo Tim le pueda ayudar a encontrar otro helado! ¡Tim me está pensando! ¡Tengo una idea! ¡Bingo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Tim le ha mostrado un montón de frutas! ¡Vamos a ver qué se propone hacer Tim! ¡Naranja! ¿Y qué puede hacer con la naranja? ¡Tim lo va a convertir en un helado de naranja! ¡Naranja! ¡Qué gran idea ha tenido Tim! ¡Banana! ¡Guau! Ahora tendrá también un helado de banana. ¡Amarillo! A ver a por qué vamos ahora. ¡Pera! ¡Guau! ¡Me encanta el helado de pera! ¡Y a Kent también! ¡Verde! ¡Uvas! ¡Excelente idea! ¡Un helado de uvas! ¡Morado! ¡Manzana! ¡Qué original! ¡Un helado de manzana! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Hola a todos! ¡Hace una mañana maravillosa! ¡Y Kent está a punto de levantarse! ¡Vamos Kent! ¡Abre los ojos que hay que ir a la escuela! ¡Acostarse pronto y despertarse pronto y despertarse pronto es la mejor manera de llevar una vida feliz. Por las mañanas a Kent le gusta lavar. Por las mañanas a Kent le gusta lavarse los dientes con su cepillo amarillo. Se las lava dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche. Así tiene los dientes siempre limpios y sanos. Después se lava bien la cara con jabón para que quede completamente limpia. ¿Qué se pondrá hoy? ¿Su traje rojo? No, no lo veo. ¿El traje verde? No lo creo, no, no, no. ¡Uy! ¡El traje azul! ¡Qué bien le sienta el traje azul a Kent! ¡Creo que va a ir a la escuela muy bien con ese traje! ¡Uy! ¡Ya creo que viene el autobús de la escuela! ¡Y todos sus amigos están dentro! ¡La va a pasar genial! ¡Hola a todos! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¡Acabo de volver del mercado y fui a comprar frutas y vegetales! ¡Fue tan divertido! Pero hay un pequeño problema. Mis frutas y vegetales están desordenados. ¡Necesito ordenarlos y no puedo solo! ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Empecemos! Esta es redonda y roja. ¡Oh! ¡Una manzana! ¡Definitivamente es una fruta! ¡Una zanahoria! ¡Esa es un vegetal! ¡Genial! ¡Sigamos! ¡Una naranja! ¡Es definitivamente una fruta! ¡Buen trabajo! ¡Una berenjena! ¡Es un vegetal! ¡Brillante! ¡Y este es brócoli! ¡Definitivamente es vegetal también! ¡Correcto amigos! ¿Cuál sigue? ¡Una fresa! ¡Oh! ¡Mi fruta favorita! ¡Sí! ¡Gracias amigos! ¡Mmm! ¡Espinaca! ¿Qué les parece niños? ¡Sí! ¡Seguro es un vegetal! ¡Verde y con muchas hojas! ¡Coliflor! ¡Es un vegetal también! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Un racimo de ufas! ¡Estas son frutas! ¡Pues claro! ¡Uy! ¡Una banana! ¡Es fruta también! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Un zucchini o calabacín! ¡Mmm! ¡Este es un vegetal! ¡Una sandía! ¡Esta última sería... ¡Mmm! ¡Una fruta! ¡Chupi! ¡Wow! ¡Ordenaste mis frutas y vegetales! En mi cesto de frutas tengo... ¡Manzana! ¡Una banana! ¡Una sandía! ¡Fresa! ¡Uvas! ¡Y una naranja! ¡Y en el cesto de vegetales tengo... ¡Brócoli! ¡Zanahoria! ¡Coliflor! ¡Espinaca! ¡Berenjena! ¡Calabacín! ¡Yujú! ¡Ya puedo hacer una rica ensalada de frutas! ¡Y otra deliciosa con vegetales! ¡Aquí voy! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡Wow! ¿Qué sucedió aquí? ¡Mi habitación está muy desordenada! ¿Me ayudas a limpiar? ¡Ven! ¡Vamos a comenzar! ¡Qué divertido será limpiar mi habitación! ¡Debemos recoger mis juguetes! ¡Y colocarlos en las repisas! ¿Estás listo? ¡Yujú! ¡Mi balón de fútbol! ¡Uy! ¡Mis dos balones de baloncesto! ¡Mmm! ¡Me pregunto cuántos balones caben en mi alacena! ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Me ayudarías a contarlos? ¡Un balón de fútbol! ¡Un balón de fútbol! ¡Y dos de baloncesto! ¡Uno más dos es... ¡Uno, dos, tres! ¡Correcto! ¡Uno más dos es tres! ¡Yupi! ¡Lo hicimos! ¡Aprendimos a sumar! ¡Allá van! ¡A mi repisa! ¡Mis autos! ¡Mira cuántos autos tengo! ¡Son rojos y amarillos! ¡Wow! ¡Rom, rom! ¡Veamos! Tengo dos autos rojos y dos autos amarillos. Así que, ¿cuántos irían a mi alacena? Serían uno, dos, tres, cuatro. ¡Dos más dos es cuatro! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Rom, rom! ¡También van a la repisa! ¿Qué sigue? ¡Libros! ¡Veamos cuántos libros son! ¡Tenemos un montón! Tres libros rosa y tres libros azules. Tres más tres es... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Así es! ¡Tres más tres es seis! ¡Brillante! ¡Buen trabajo! ¡Sumas muy bien! En la repisa se verán bien. No olvidemos limpiar el piso. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué tal? ¡Unos crayones! ¡Sí! ¡Son muchos crayones! ¡Uh! ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos puedo poner en mi cajón? Cuatro crayones verdes y cuatro azules. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Cuatro más cuatro es ocho! ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Guau! ¡Estarán en la repisa! ¡Mi habitación está muy limpia! ¡Gracias por ayudar! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Hoy jugaremos un juego divertido llamado Encuentra el objeto. ¡Así es! Siempre es divertido encontrar cosas, ¿cierto? Voy a decirte lo que estoy buscando y tú me ayudarás a encontrarlo. ¡Qué divertido! ¡Comencemos! Encuentra la manzana. ¿Puedes ver una manzana? ¿Dónde está? ¿Dónde está la manzana? ¿En un árbol? ¿Sobre el césped? ¿En el banco? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡La encontraste! ¡Yupi! ¡Buen trabajo! ¡Encuentra mi auto! ¿Puedes ver mi auto rojo? ¿Dónde está? ¿Está en la silla? ¡En el suelo! ¿Lo encontraste? ¡En la repisa! ¡Ahí está! ¡Yupi! ¡Encontraste mi auto rojo! ¡Rum, rum! ¡Encuentra mi balón de fútbol! ¿Puedes ver mi balón de fútbol? ¿Está en la mesa? ¿En la cama? ¡En el piso, tal vez! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Lo encontraste! ¡Bien hecho! ¡Mi balón de fútbol! ¡Encuentra el muñeco de nieve! ¿Puedes encontrarlo? ¿Está a la derecha? ¿El muñeco de nieve está arriba o abajo? ¿O quizás está a la izquierda? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡En la esquina izquierda de abajo! ¡Bien hecho! ¡Lo encontraron! ¿Puedes buscar una banana? ¿Puedes encontrar la banana? ¿Dónde está la banana? ¿Está en el plato de ensalada? No. ¿Y en el tazón de ensalada? No. ¡Sí! ¡La encontraste! ¡Bien hecho! ¡Gran trabajo! ¡Esto fue tan divertido! ¡Me ayudaron a encontrar mis cosas! ¡Gracias! ¡Sigan a Kent el Elefante para más juegos geniales! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Mi nombre es Kent! ¡Es un día muy hermoso! ¿Verdad? ¡Hoy voy a hornear un pastel! ¡Me encanta hornear! ¡Hornea el pastel! ¡A mezclar! ¡Yupi! Me pregunto qué será ese delicioso olor. ¡Mmm! ¡Ya casi está listo! ¡Yujú! Veamos. Para que quede perfecto, hay que agregar glaseado de chocolate. ¡Sí! ¡Vamos, Luke! ¡A batirlo bien! ¡No puedo esperar! ¡Y listo! ¡Algo huele delicioso! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Wow, Kent! ¡Ese pastel se ve delicioso! ¿Podemos probarlo? ¡Por supuesto que sí! ¡Yo quiero pastel! ¡Yo! ¡Y yo! Para poder compartir, vamos a dividir el pastel en partes iguales. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo divido para compartir pedazos iguales? Lo dividiré en cuatro partes. Una para Mumu, una para Luke, una para Tim, y la última para mí. Ahora todos tenemos la misma cantidad de pastel. ¡Increíble! ¡Qué genial es compartir! ¡Hola! Soy Kent y estoy en una granja. ¡Qué emoción! ¡Es un día hermoso! ¡Y mira los animales! ¡Verlos es muy divertido y siempre es lindo saludarlos! ¡Esperen un momento! ¡Algo está mal aquí! ¿Qué sucede? Hay una gallina, una cabra, una vaca, una yegua y una pata. ¡Espera! ¡Los bebés no están con sus mamás! ¡Están mal emparejados! ¿Me ayudarías a poner a los bebés con sus mamás? ¡Empecemos! Aquí están los bebés. ¿Cuál es el bebé de una gallina? ¿Un potro? No, no es el potro. ¡Un patito! No, los bebés de las gallinas no son patitos. ¡Un cabrito! ¡No, es muy grande para ser su bebé! No lo creo. ¡Un ternero! ¡Oh no! Definitivamente no es su bebé. ¡Entonces debe ser el pollito! ¡Sí! ¡Los bebés de gallinas son pollitos! ¡Cocó! ¡Pío, pío! ¡Qué bonitos! ¿Cuál es el bebé de una yegua? ¿Un cabrito? No, los caballos no tienen cuernos. ¿Qué tal un pollito? No, ya vimos que es el bebé de la gallina. ¿Cuál otro podría ser? ¿Un potro? ¡Sí, así es! ¡El bebé de la yegua es un potro! ¡Yupi! 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 ¿Cuál es el bebé de una vaca? ¡Un potro! ¡No, acabamos de verlo! ¡No es un potro! ¡Podría ser un cabrito! Los dos tienen cuernos, pero son diferentes. ¡No! ¿Qué tal un patito? ¡No! ¿Qué tal? ¡Un ternero! ¡Sí, así es! ¡El bebé de la vaca se llama ternero! ¿Cuál sería el bebé de una cabra? ¿Un ternero? ¡Mmm! ¡Jeje! ¡No! ¡Ah! ¿Qué tal un cabrito? ¡Sí! ¡Correcto! ¡El bebé de la cabra se llama cabrito! ¡Y le encanta hacer ruido! ¡Jeje! ¡Meh! ¿Cómo se llama el bebé de una pata? ¿Ternero? ¡Oh, no! Definitivamente no. ¡Es muy grande! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Un pollito! ¡No! ¡Ya vimos que es el bebé de la gallina! ¡Pero es un ave! ¿Cuál podría ser? ¡Un patito! ¡Así es! ¡El bebé de la pata es un patito! ¡Cuac, cuac! ¡Guau! ¡Bien hecho, niños! ¡Lograron emparejar a los bebés con sus mamás! ¡Gran trabajo! ¡Qué divertido es aprender en la granja! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Soy Kent el Elefante. ¿Quieren jugar un juego conmigo? Se llama Empareja Imágenes con Palabras. ¡Y es en inglés! ¿Están listos? ¡Aquí están las imágenes y aquí las palabras! ¡Veamos si podemos juntarlas! ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¿Qué palabra va con esta imagen? ¿Será brócoli? ¡No! ¡Eso no es brócoli! ¿Podría ser lion? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡León se dice lion! ¡Qué bien lees el inglés! ¡Se ve delicioso! ¿Sabes lo que es, verdad? ¿Será un cupcake? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Es un cupcake! ¡Nyum, nyum, 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 nyum! ¿Qué es esto? ¿Será brócoli? ¡No! ¡Eso no es brócoli! ¡Es un sombrero! ¡Es correcto! ¡Y en inglés se dice hat! ¡Excelente! Para terminar, ¡al fin! ¡Hemos encontrado nuestro brócoli! ¡Vamos a emparejarlo! ¡Sí! ¡Se escribe casi igual en inglés! ¡Y es muy bueno para ti! ¡Sí! ¡Vamos otra vez! Parece una rica manzana. ¿Puedes ver la palabra apple? No, ahí no dice apple. ¡Así es! ¡Una apple! ¡Es manzana en inglés! ¡Apple! ¡Excelente! Este es un elefante. ¿Puedes ver la palabra que empieza con E? ¡Sí! ¡Elefant! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Siguiente! ¡Es un auto! En inglés se dice car. ¿Es esa? No, esa empieza con K. ¡Es esta! ¡Bien hecho! ¡Car! Una palabra de tres letras que empieza con C. ¡Excelente! Última. Es una... ¡Kite! ¡Así es! Es cometa en inglés y se escribe con K-I-T-I-E. ¡Kite! ¡Fantástico! Esto es un racimo de... ¡Uvas! ¡Bien! ¿Puedes ver la palabra grapes? No, esa empieza con B. No es grapes. ¿Qué tal esta? ¡Sí! ¡Grapes! Grapes son uvas en inglés. ¡Excelente! ¡Oh, una hermosa mariposa! Y su nombre en inglés empieza con la letra B. ¿Podría ser esta? ¡Sí es! ¡Butterfly! ¡Oh! ¡Uh! ¡Este es un pulpo! ¡Busquemos octopus! ¡No, esa no es! ¡Debe ser esta que empieza con la letra O! ¡Oh! ¡De octopus! ¡Sí! Así decimos pulpo en inglés. ¡Octopus! ¡Uh! ¡Ese es un libro! ¡Me encanta leer un book! ¡Así es! ¡Book! Libro en inglés se dice... ¡Book! ¡Muy bien, niños! ¡Los niños lograron emparejar las palabras en inglés con las imágenes! ¡Excelente! ¡Bye! ¡Lalalalalalalal! ¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? ¡Soy Kent el elefante! ¡Hoy vamos a aprender todo sobre formas y números con un reloj! ¡Uh! ¡Qué emoción! ¿Están listos? Bien, miren las formas con números en ellas. Ahora sigan la flecha azul. ¿Qué número va ahí? ¡El 5! No, no es el 5. ¿Será el 12? No, ese va arriba en el medio. ¿Qué tal el 1? ¡Sí! Y es un paralelogramo. Así se llama esa forma. ¡Número 1! ¡Yupi! ¡Genial! ¡1 es el mejor! ¡Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Allá va! Bien, ¿cuál sigue? ¡El número 3! ¡Brillante! ¡Es un triángulo! ¡3! ¡Para mí! ¡Tiri-tiri-tiri! ¡Me encanta! Bien, ¿cuál sigue? ¿Viene el 10? ¡No! ¡Claro que no! ¡Viene el número 4! ¡Correcto! ¡El 4 viene luego del 3! ¿Y qué forma tiene? ¡Forma de rectángulo! ¡Este es su lugar! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Vamos de nuevo! ¡Es el número 5! ¿Y qué forma será? ¡Tiene 5 lados! ¡Es un pentágono! ¡Gran trabajo! ¡Oh, miren! ¡Lo estoy balanceando! ¿Qué número sigue? ¿Será el 7? ¡No! ¿Qué tal el número 6? ¡Sí! ¡El 6 es el número que va más abajo en el reloj! ¡Y tiene forma de óvalo! ¡Brillante! ¡Tiri-tiri-tiri! ¡Como un huevo, ¿no? ¿Qué sigue? ¡El 7 viene luego del número 6! ¡Así es! ¡Aunque la forma tiene 6 lados! ¡Es un hexágono! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué forma tan interesante! ¡El número 8! ¡Es un sí, no es suma! ¡El número 8 suma mucho para mí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, sabemos que esta forma no es un cuadrado! ¡Mmm! ¡Ustedes que son unas súper estrellas! ¡Aww! ¡El número 10! ¡Claro! ¡Me encanta el número 10! ¡Porque tiene forma de corazón! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Y ahora viene el 11! ¡Correcto! ¡Y saben qué forma tiene? ¡Es la forma del cuadrado! ¡Brillante! ¡Sólo queda uno por encajar! ¡Woo! ¡El número 12 va en lo más alto! ¡Y es un círculo! ¡Muy bien! ¡El número 12 es la última pieza! ¡Brillante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué listos son, amiguitos! ¡Pusieron las formas y los números correctamente en el reloj! ¡Bien hecho! ¡Hola! Soy Ken del Elefante ¿Cómo estás hoy? ¿Te gustaría jugar un juego? ¡Vamos a jugar emparejados! ¡Sí! ¡Aquí vamos! Debemos emparejar correctamente Tenemos ocho palabras en inglés Y ocho imágenes Vamos a intentarlo Puedo ver la palabra cat ¡Gato en inglés! ¿Puedes ver un gato? ¡Sí! ¡Arriba a la derecha! ¡Bien hecho! Emparejaste correctamente cat ¡Brillante! ¡Viene la palabra van! ¡Una camioneta! ¡Y ahí está! ¡Del lado derecho! ¡Bien hecho! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Emparejaste la palabra van! ¡Match! ¿Cuál será? ¡No! ¡Ese es un sombrero! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Mira allí abajo! ¡Ahí está! ¡Para un picnic! ¡Brillante! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Significa lata ¡Una lata de soda! ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡Lograste emparejar! ¡Can! ¡Uuuh! ¿Cuál quieres hacer ahora? ¡Ham! ¡Significa jamón! ¡Y este jamón se ve delicioso! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Emparejaste! ¡Ham! ¡Hat! ¡Significa sombrero! ¡Ahí está! ¡Del lado izquierdo! ¡Excelente! ¡Hat! ¡Sí! Sad Significa triste Él se ve muy triste ¿Verdad? Creo que sí ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Lo emparejaste bien! Sit Significa sentarse Solo queda una imagen abajo Y es alguien sentado ¡Debe ser esa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eres genial en este juego! ¡Vamos de nuevo! Hay más palabras de tres letras Con imágenes que coinciden ¿Podremos emparejarlas? ¡Pan! Significa sartén ¿Puedes verlo? ¡Ahí está! ¡Allá abajo! ¡Un sartén para freír! ¡Bien hecho! ¡Pan! ¡Yam! ¡Mmm! ¡Rica jalea! ¡Ahí está! ¡En la esquina izquierda de abajo! ¡Una jarra de jalea! ¿Y de qué sabor es? ¡Mmm! Parece que es de fresa Map ¡Map! ¡Es un mapa! ¡Ahí está! ¡Ahí abajo! La X marca el lugar ¡Brillante! ¡Bien hecho! ¡Emparejaste bien! ¡Rat! ¡Sería una rata! ¡Ahí está! ¡Bien hecho! ¡Estás dominando el arte de emparejar! ¡Claro que sí! ¡Bag! ¡Sería una bolsa! ¡Del lado izquierdo! ¡Bien hecho! ¡Emparejaste bien! ¡Tag! ¡Una etiqueta! ¡Ahí está! ¡Del lado izquierdo otra vez! ¡Fantástico! ¡Tag! ¡Puedes poner tu tag en una bag! ¡Man! ¡Significa hombre! ¡Está del lado derecho! ¡Sí! ¡Y es un hombre muy feliz! ¡Bien hecho! ¡Man! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Bat! ¡Es murciélago! ¡Y ahí está! ¡Por supuesto! ¡Volando por el cielo! ¡Sí! ¡Bat! ¡Brillante! ¡Muy bien niños! ¡Son muy buenos emparejando palabras e imágenes! ¡Juguemos otra vez luego! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Soy Kent el elefante! ¿Cómo están hoy? ¿Les gustaría jugar un juego conmigo? Se llama... ¡Encuentra cuál no encaja! ¡Comencemos! ¡Muy bien! ¡Veamos cuál no encaja! ¿Será esta? ¡Nah-ah! ¿Qué tal? ¡Esta! ¡No! ¡Mmm! ¡Se terminó el tiempo! ¿La encontraste? ¡Es esta! ¡Sí! ¡Ahora veamos por qué! Teníamos bananas, manzanas y naranjas y todas ellas son frutas y quien no encajaba era la remolacha porque la remolacha es un vegetal ¡Vamos de nuevo! ¡Veamos cuál no encaja! Tenemos... ¿Una vaca? Pero ella sí encaja ¿Qué tal? ¡Esta! ¡No! ¡Se terminó el tiempo! ¿Lo encontraste? ¡Es este! ¡El león! La cabra La vaca Y el caballo ¡Son animales de granja! Y el que no encaja no es un animal de granja ¡Es un león! ¡Que es un animal salvaje! ¡Es un león! ¡Muy bien! ¡Veamos de nuevo cuál no encaja! ¡Mmm! ¿Este? ¡No! ¿Qué tal? ¡Esta! ¡No! ¡No esta vez! ¡Terminó el tiempo! ¿La encontraste? ¡Mmm! ¡Sí! Remolacha Calabacín Y berenjena Estos son vegetales Y quien no encajaba era una manzana ¡Sí! ¡Es una fruta! ¡Uh! ¡Medios de transporte! Veamos cuál no encaja Ok ¿Qué tal este? ¡Nope! Este sí encaja Quizás es este auto ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! Terminó el tiempo ¿Lo encontraste? ¡Es este! ¡Sí! ¡El avión! ¿Y por qué no encaja? Bueno Teníamos un auto Una van Y un autobús Y todos ellos Son transporte terrestre ¡Pero adivina! ¡El avión Transporta en el aire! ¡Sí! ¡Así es! Ahora tenemos más animales Tratemos de descubrir A quien no encaja esta vez Ok ¿Qué te parece este? ¡Nope! No es el delfín ¿Podría ser... ¿El cangrejo? ¡Nope! ¡Se terminó el tiempo! ¿Cuál será? ¡Es este! ¡Claro! ¿Y por qué este no encaja? Pues un delfín Un cangrejo Y un pulpo Son animales marinos Así es Viven en el mar El elefante Es un animal salvaje Que vive en la tierra ¡Bien hecho! Descubrieron a todos Los que no encajaban ¡Gran trabajo! Sigan viendo aquí Entre el elefante Y nos vemos la próxima ¡Adiós! Hola amigos Soy Kent Kent el elefante Hoy vamos a jugar Un juego genial Se llama Palabras que riman en inglés ¡Yupi! ¡Comencemos! Aquí tenemos Ocho imágenes Veamos cuáles riman Entre sí en inglés ¿Cuál es la primera? ¡Es un perro! Se dice Dog en inglés ¿Con cuál rima? Quizá con Matt ¡Ah! Matt no rima con Dog ¿Qué tal esta? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Lo hiciste! Dog Log ¡Perfecto! Rima fantásticamente bien Dog log Dog log Dog rima con Log Vamos ahora con Gato En inglés se dice Cat ¿Cuál rima con Cat? ¿Ves una imagen que rime? ¡Ah! Matt ¡Bien! La recordaste de la última vez ¡Brillante! Cat y Matt Una rima perfecta El cat está en el mat ¡Meow! ¡Meow! Vamos de nuevo Tenemos una gallina Se dice Hen ¿Qué imagen rimará en inglés con Hen? ¿Puede ser Pan? ¡Ah! Esas no riman ¿Qué tal esta? ¡Brillante! Es la imagen perfecta Hen Y Pen Y Pen ¿Te imaginas a una gallina usando un bolígrafo? ¡Qué divertido! Ahora tenemos una Van Que en inglés se escribe igual ¿Con qué imagen rimará? ¡Sí! ¡Solo queda una! Y se llama Pan en inglés ¡Bien hecho! Pan Pan Al cocinar usé una Pan En mi Van ¡Ah! Vamos de nuevo Ocho nuevas imágenes ¿Verdad? Comencemos con esta Un sombrero Hat ¡Sí! ¿Y qué palabra rima con Hat? ¿Pueden ser Socks? No ¿Qué tal? Bat o murciélago ¡Sí! ¡Así es! Bat Rima con Hat Hat Bat Encontré un Bat en mi Hat ¡Uh! ¡Ah! ¡Lindos murciélagos! Hmm Ahora tenemos una Box ¿Y qué imagen rima con Box? Quizás Socks ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Los recordaste de hace rato! Socks rima con Box Box Socks Pongamos los Socks en la Box ¡Brillante! Vamos de nuevo Esta es una Jarra o Jog Ahora ¿Puedes encontrar la imagen de lo que rima con Jog? ¿Será Fish? No, no es Fish Debe ser... ¡Ah! ¡Mug! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Lo estás haciendo muy bien! Tenemos Jog y Mug Y ambos sirven para preparar una buena taza de té ¡Yujú! ¡Yujú! Ahora un plato o Dish ¡Mmm! Solo queda una imagen ¡Qué rima con Dish! ¡Seguro es el Fish! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Bien hecho! Dish Y Fish Tengo mi Fish en Dish Y es realmente delicioso ¡Gran trabajo, niños! Son geniales encontrando palabras que riman Y en inglés ¡Hagámoslo otro día! Suscríbanse a mi canal para más videos ¡Bye! ¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? Soy Kent el Elefante ¡Sí! Hoy aprenderemos a ordenar la basura ¡Qué emocionante! ¡Yupi! ¿Ves toda esta basura que quedó en la habitación? Pues tenemos cuatro recipientes ¿Qué va en cada uno de ellos? ¡Una botella de plástico! Esta va en... No en ese recipiente ¡En el violeta! ¡Que es de plástico y metal! ¡Bien hecho! Ahora tenemos este papel que está arrugado El recipiente para el papel es el naranja ¡Bien hecho! ¡Oh! Yo había dibujado en ese papel Ahora un corazón de manzana ¿Dónde van los restos de comida? ¿En el verde? No ¡En el azul para compostar! ¡Sí! Con ellos crecerán más plantas Ahora una botella Que está hecha de vidrio Esta botella va en el recipiente verde Que es para el vidrio ¡Sí! ¡Me gusta esta bebida! Ahora tenemos una lata de soda Es de metal Así que ¿En qué recipiente va? ¿El de papel? No ¡El de plástico y metal! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Lo están haciendo genial! ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¡Es mi libro viejo! ¿Y dónde debe ir? ¿Vidrio? No Está hecho de papel ¡El recipiente naranja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ese libro me encantaba! Ahora tenemos una cáscara de banana Es comida de nuevo ¿Sabes dónde van los restos de comida? ¡Sí! ¡Van al de compostar! ¡Uh! ¡Banana! ¡Banana! ¡Mira! ¡Untra botella de vidrio! ¿Cuál es el recipiente para vidrio? ¡El verde! ¡Lo recordaste! ¡Uh! ¡Ten cuidado con el vidrio! ¡Ahora una caja de palomitas! ¡Mmm! ¡Es de cartón! Así que no es parecido al plástico ni al metal ¡Sino al papel! ¡Sí! ¡Al recipiente naranja! ¡Uh! ¡Las comí mientras veía una película! ¡Ahora un envoltorio plástico! ¡Mmm! ¿Dónde debería ir? ¡Sí! ¡En el recipiente violeta! ¡Plástico y metal! ¡Uh! ¡Estaban deliciosos! ¡Jejeje! Para terminar, tenemos una vieja rebanada de sandía ¡Uh! ¡Delicioso! ¿Dónde va la comida? ¿No? ¡En el de compostar! ¡El recipiente azul! ¡Muy bien, niños! ¡Qué gran trabajo ordenando la basura de mi habitación! ¡Adiós! ¡Hola, niños! ¿Qué creen que pueda hacer para decorar mi casa? Se ve un poco aburrida, ¿verdad? ¡Mmm! ¿Me ayudan a pensar en qué cosas podemos poner aquí para hacer que se vea mejor? ¿Qué tal si empezamos con un sofá? ¡Pongámoslo en el medio! ¡Pongámoslo en el medio! ¡Perfecto! ¿Puede ir a la izquierda? ¡No! ¡Mejor a la derecha! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Y ahora nuestra planta puede ir aquí! ¡Perfecto! ¡Y una lámpara! ¡Pongámosla a la izquierda del sofá! ¡No! ¡Mejor a la derecha! ¡Se ve genial! ¡Por último, unas fotos me harán sentir en casa! ¡Sí! ¡Bien hecho, niños! ¡Se ve muy bien! ¡Me encanta mi nueva sala! ¡Vamos a la próxima habitación! ¡Oh, no! Esta habitación se ve muy apagada. ¿Cómo podemos mejorarla? ¡Y que se sienta acogedora! ¡Pongamos algunas cosas! ¿Qué tal? ¡Unos libros en mi repisa! ¡Sí! ¡Para leer antes de dormir! ¡Y algunas fotos de mis amigos! ¡Quedarán bien bajo la ventana! ¿Y qué tal? ¡Una mesa de noche con cajones! ¡Ahí puedo poner mis cosas! ¡Un reloj despertador! ¡Vamos a ponerlo acá, al lado de mi cama! ¡Osito! ¡Puede ir en la repisa! ¡Es el lugar perfecto! ¡Y una foto mía, por supuesto! ¡Es mi habitación! ¡Y un florero! ¡También irá a mi mesa de noche! ¡Tal vez pueda encontrar lindas flores para ponerle! ¡Brillante! ¡Bien hecho! ¡Gracias por ayudarme a decorar mi habitación! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Este baño se ve muy vacío! ¡Qué podemos ponerle! ¡Qué cosas solemos usar en un baño! ¡Wow! ¡Hay cosas muy importantes que faltan! ¡Empecemos con el champú! ¿Dónde puede ir? ¿Qué tal en la repisa cerca de la bañera? ¡Y un cesto de toallas! ¡Oh! ¡Y mi juguete de baño! ¡El patito! ¡Un momento! ¡Hay que hacer algo primero! ¿Qué tal este banco? ¡Lindo! ¡Y una bañera que sea muy grande! ¡Sí! ¡Ahora el patito puede estar en la bañera! ¡Se ve perfecto! ¡Faltan el peine y los cepillos de dientes! ¡Vamos a ponerlos en la mesa! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Sí! ¡Miren! ¡Amo mi nuevo hogar! ¡Mi sala! ¡Un lindo sofá rojo! ¡Mi cama con fotos de mis amigos! ¡Y mi baño! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent el elefante! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Vamos a jugar un juego genial! ¡Tengo aquí un libro grande con muchos juegos para aprender! ¡Es increíble! ¡Y ahora jugarás conmigo! ¡Vamos a jugar las formas de la comida! ¡Sí! ¡Esto será muy interesante! ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Mira! ¡Tenemos tres formas! ¡Esta es una rebanada de pan! ¿Es un triángulo? ¡No! ¡No es un triángulo! ¡Es un cuadrado! ¡Bien hecho! ¡Ahora! ¿Qué forma tiene la sandía? ¿Es un triángulo? ¡No! ¡No lo es! ¡Es un círculo! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Y este trozo de queso! ¡Es un triángulo! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Lograste poner las comidas en las formas correctas! ¿Qué forma tiene esta galleta? ¿Es un círculo? ¿Es un círculo? ¡No! ¡No lo es! ¿Verdad? ¿Será un triángulo? ¡Ah! ¡Debe ser un cuadrado! ¡Así es! ¡Buen trabajo! ¿Qué forma tiene la dona? ¡Es un círculo! ¡Correcto! ¡Y mira el triángulo! ¡Un nacho! ¡Queda perfecto! ¡Brillante! ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Más comidas! ¡Muy bien! ¿Qué tal esta rodaja de naranja? ¡Es un... ¡Círculo! ¡Bien hecho! ¿Qué tal este trozo de pizza? ¿Es un cuadrado? ¡Nah! ¡Es un triángulo! ¡Brillante! ¡Buen trabajo! ¡Uh! ¿Qué tal este delicioso brownie? ¡Es un cuadrado! ¡Correcto de nuevo! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Qué tal este waffle? ¿Es un cuadrado? ¡Sí! ¡Acertaste a la primera! ¡Bien hecho! ¿Qué tal este? ¿Es un círculo? ¡No! ¡Es un... ¡Triángulo! ¡Muy bien! Para terminar... ¡Una galleta con chispas de chocolate! ¡Y es un círculo claro! ¡Bien hecho! ¡Descubriste todas las formas! ¡Eso fue muy divertido! ¿No es así? ¿Aprendiste sobre las formas de la comida? ¡Uh! ¡Este rico sándwich era un cuadrado! ¡Y ahora son triángulos! ¡Dejaré que se enfríe! ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Soy Kent el Elefante! ¿Cómo están hoy? ¡Hoy vamos a hacer una pizza! ¡Uh! ¡Qué delicia! ¡Mi comida favorita! ¡Titiri! ¡Vamos a poner los ingredientes! ¡Sí! ¡Me encanta cocinar! Aquí está la pizza con la pizza con la salsa de tomate y el queso encima ¡Se ve genial! Y aquí hay algunas letras y en la pizza también para emparejar ¡Uh! ¡El alfabeto! ¡Ahora vamos a agregar los ingredientes usando las letras del alfabeto! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Aquí vamos! La primera letra es la A ¿Qué ingrediente tiene la A? ¡Es este! ¡Sí! ¡El pepperoni! Es el que tiene la letra A Así que vamos a ponerlo en las A ¡Bien hecho! ¡Brillante! ¡Uh! ¡Amo el pepperoni! ¿Cuál sigue? ¡La letra B! ¿Y qué ingrediente tiene la B? ¡Oh! ¡Mis favoritas también! ¡Aceitunas! ¡Son de color negro! ¿Dónde las ponemos? ¡Sobre las B! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Viene la letra C! ¿Pueden encontrar la C? ¿Qué ingrediente es? ¡Es un champiñón! ¡Sí! ¡Es un vegetal! ¡Y amamos los vegetales! ¡Van en la C! ¡Uh! ¡Son champiñones! ¡Quiero champiñón en mi pizza! ¡Viene la letra T! ¡Bien hecho! ¡Y la T es un tomate! ¿Y dónde va el tomate? ¡Sobre las T! ¡Sí! ¡Excelente! Tomate, tomate, ¡qué rico! Tomate. ¡Viene la letra E! ¡Y es un brócoli! ¡Sí! ¡Más vegetales! ¡Vamos a ponerlos! ¡Tarán! ¡Uh! ¡Esta pizza se ve deliciosa! ¡Terminaremos con la letra F! ¿Qué ingrediente es la F? ¡Es queso! ¡Y va ahí en todo el medio! ¡Sí! ¡Más queso, por favor! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Quiero más queso! ¡Uh! ¡Sí! ¡Seguro ustedes también! ¡Gracias por ayudar con los ingredientes de mi pizza! ¡Fue tan divertido! ¡Yupi! ¡Espero verlos muy pronto! ¡Suscríbanse a mi canal para más videos! ¡Adiós! ¡Mi jardín bonito! ¡Oh! ¡Hola! ¡No te había visto! ¿Cómo estás hoy? ¡Soy Kent, el elefante! ¡Sí! ¡Y estoy en mi jardín! ¡Me encanta venir al jardín! ¡Y ver las bellas mariposas, los árboles y flores! ¡Me encanta estar en el jardín! Mira, he recolectado un hermoso canasto con varios tipos de flores. ¿Te gustaría verlas? ¡Ya quiero mostrarte! ¿Podrás descubrir cuáles son las flores que tengo en mi canasto? ¡Comencemos! ¿Qué flor será esta? ¡Es amarilla! ¡Y se ve como un gran sol! ¿Es un tulipán? ¿Una rosa? ¿O quizás un girasol? ¡Sí! ¡Es un girasol! ¡Yupi! ¡Mi favorito! ¿Qué flor es esta? ¿Qué flor es esta? ¡Es roja! ¿Será un loto? ¿O un lirio? ¿Es un tulipán? ¡No! ¡Es una rosa! ¡Buen trabajo! ¡Se la daré a alguien querido! ¿Qué flor es esta? ¡Mmm! ¡Qué bonita! ¿Una margarita? ¡Es amarilla, pero es diferente! ¿Es un loto? ¿O una rosa? ¡Oh! ¡Es un lirio! ¡Guau! ¿Qué flor será esta? ¿Alguna idea? ¡Mmm! ¿Una margarita? ¡No! ¿Un girasol? ¡Ah-ah! ¿Será una rosa? ¡No! ¡Es un loto! ¡Bien! ¡Y es hermoso! ¿Qué otro tipo de flores tengo en mi canasto? ¡Veamos! ¡Mmm! Me pregunto... ¿Cuál será esta? ¡Yo sé cuál es! ¿Y tú? ¿Una margarita? ¡No! ¿Un lirio? ¡Ah-ah! ¿O quizá... ¿Una orquídea? ¡Sí! ¡Es una orquídea de color rosa! ¡Las orquídeas también son mis favoritas! ¡Ja, ja! ¿Qué flor será esta? ¡Mmm! ¿No es un girasol? ¡Ni un loto! ¿Será un lirio? ¡No! ¡Ya sé! ¡Es una margarita! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Lograste descubrir las flores de mi canasto! ¡Gran trabajo! ¡Me divertí mucho aprendiendo sus nombres! ¿Y tú? ¡Suscríbete a Kent el elefante y aprende con más videos! ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¡Buenos días! Pronto me iré a la escuela ¡Ah! ¡Ahí está mi mochila! ¡Oh oh! ¡Mi mochila! ¡Está abierta! ¡Y está vacía! ¡Las cosas están desordenadas por mi habitación! ¡Debo encontrarlas! ¿Quieres ayudarme? ¿Dónde estará mi lápiz? ¿Puedes encontrarlo? ¿Lo ves por alguna parte? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Allí está! ¡Está sobre mi cama! ¡Bien hecho! ¿Dónde está mi lonchera? ¿Puedes verla? ¿Aquí? ¡Allá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo! ¿Puedes encontrar mis crayones? ¿Dónde pueden estar? ¿Por aquí? ¿No? ¿Aquí? ¡No! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Sobre la cama! ¡Muy bien! Ahora, ¿dónde está mi botella de agua? Necesito beber agua. ¿Dónde podría estar? ¡Ahí está! ¡Al lado de la pecera! ¡Estupendo! ¡Ya casi terminamos! Solo necesito encontrar mis libros. ¡Mmm! ¿Dónde pueden estar? ¡Allí están! ¡Justo al lado de mi cama! ¡Y por último y no menos importante! ¡Necesito mi pelota! ¿Me ayudas a encontrarla? ¿Está aquí? ¡No! ¡Ahí no está! ¡Ahí está! ¡La dejé en la silla! ¡Bien hecho! ¡Encontraste todas mis cosas! ¡Muchas gracias! ¡Ahora irán a mi mochila! ¡Yupi! ¡Y esta vez será mejor que la cierre! ¡Bueno, aquí voy! ¡Ups! ¡No olvidemos el agua! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Kent, el elefante! ¡Bienvenidos a mi divertido mundo de aprendizaje! ¡Hoy buscaremos las letras que faltan en palabras de tres letras! ¡Y en inglés! ¡Comencemos! ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tenemos un sombrero que en inglés se dice hat. Tiene una H, un espacio y una Y. ¿Es la J, la que va en el medio? ¡Hijit! ¡No! ¿Qué tal una M? ¡Humut! ¡No! ¿Será una A? ¡Hat! ¡Sí! ¡Es una A! ¡H-A-T! ¡Hat! ¡Uuuh! ¡Una llave! En inglés es key y se escribe con K, con E y... ¿Será una P? ¿Kep? ¡No! ¡No se dice Kep! ¡Y K-O! ¡Mmm! ¡Se escucha feo! ¿Qué tal una Y? ¡K-E-Y! ¡Ki! ¡Sí! ¡Llave en inglés! ¡Bien hecho! ¡Uuuh! ¡Woo! ¡Woo! ¡Perro se dice dog! ¡Y falta la primera letra! ¿Es una K? ¡K-Kog! ¡No! ¿Una D? ¡Veamos! ¡D-O-G! ¡Sí! ¡Es la D! ¡Buen trabajo! ¡Miau! ¡Es un gato! Y en inglés es cat. Empieza con C, luego A y una A. ¿Una T? ¡K-A-T! ¡Cat! ¡Sí! ¡Vamos de nuevo! ¡Pipi! ¡Un auto o car! ¿La primera letra es una I? ¡No! ¿Qué tal una C? ¡K-A-R! ¡Car! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Bien hecho! ¡Uuuh! No, no es así. ¿Qué tal una M? ¡J-A-M! ¡JAM! ¡Brillante! ¡Uy! ¡Sol se dice Sun! ¿Y cómo se escribirá? ¿S-Z-N? No, creo que no. ¿Será S-U-N? ¡S-A-M! ¡San! ¡Sí! ¡Así es! ¡Un autobús! ¡Las ruedas del bus girando van! ¿Es una S? ¡B-A-Z! ¡Correcto! ¡Paz! ¡Genial! ¡Hicieron un gran trabajo, amiguitos! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están hoy? ¡Soy Kent, el elefante! ¡Y miren! ¡Estoy bajo el agua! ¡Qué divertido! ¡Estoy aprendiendo a colorear! ¡A todos los peces y animales que viven bajo el agua! ¿Me ayudan? ¡Wow! ¡Un tiburón! ¡Vamos a pintarlo de azul! ¡Buen trabajo, pececito! ¡Es azul como el océano! ¡Bien! ¡Tiburón azul! ¿Quién sigue? ¡Uh! ¡Pulpo! ¡Pintemos con púrpura! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Sí! ¡Pulpo púrpura! ¡Pulpo púrpura! ¿Quién sigue? ¡Un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¿De qué color lo pintamos? ¡Rojo! ¡Excelente idea! ¡Un cangrejo rojo! ¡Qué gran trabajo, pececito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cangrejo rojo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Uh! ¡Un delfín! ¿De qué color es? ¿Qué tal si lo pintamos con color gris? ¡Muy bien! ¡Y terminamos! ¡Sí! ¡Un delfín gris! ¡Brillante! ¡Uh! ¡Una pececita, ¿verdad? ¡Se verá hermosa si pintamos con rosa y verde! ¡Y miren! ¡Está usando una corona! ¡Seguro es una reina! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Hola, tiburón! ¡Azul tiburón! ¡Hola, pulpo púrpura! ¡Hola, cangrejo rojo! ¡Saludos, delfín gris! ¡Su majestad, la reina, pez! ¡Bien hecho, niños! ¡Excelente trabajo! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent, el elefante! ¡Vamos a jugar con rompecabezas divertidos de vehículos! ¡Sí! ¡Empecemos con un auto! ¡Uh, rojo! ¡Mi color favorito! ¿Qué parte hacemos primero? ¡Una esquina! ¡Qué gran idea! ¡Aquí hay un árbol! ¡Y esto parece el suelo! ¡Sí! ¡Esta debe ser una esquina de arriba! ¡Tiene árboles también! ¡Bien hecho! ¡Encontraste la pieza de abajo! ¡Esta parece parte de una ventana! ¡Oh, sí! ¡Es buena idea girarla! Otra parte de arriba del auto Un poco de cerca ¡Esa es una manilla! ¿Cuál será? ¡La del frente! Algo de cielo y nubes debe ir arriba ¡La otra manilla! Este es del frente del auto ¡Armemos las ruedas! ¡Bien! Y acá está el otro lado de la cerca ¡Sólo falta la rueda del frente! ¡Brillante! ¡Ya está! ¡Lo hicimos! Ahora un autobús escolar ¿Empezamos por las esquinas igual? Sí, esta de abajo Con el suelo Ya que hay cielo Debe ir en la esquina izquierda de arriba Y la esquina arriba a la derecha ¡Sí! ¡Genial! ¿Dónde está la de abajo a la izquierda? ¡Ahí está! Armemos más del cielo y el techo ¡Uuuh! ¡Estas parecen ventanas! ¡Sí! Esta va hacia atrás Y una rueda ¡Aquí hay más cielo! ¡Wow! ¡Se está viendo muy bien! ¡Mira! Césped y árboles Debe ser el frente ¡Faltaba esta del cielo! ¡Excelente! Estas ventanas van con las otras ventanas Y las últimas ¡Vamos con la rueda! ¡Uuuh! Algunos árboles Con un pedazo de nube arriba ¡Mira! Y el resto del camino Bajo el autobús ¡Bien hecho! Las ruedas del bus giran ¡Lopan! ¡Uuuh! ¡Qué lindo camión! ¡Me encanta! ¡Un camión de safari! ¿Puedes adivinar Dónde van las piezas? ¡Uuh! ¡Sí! Una nube en la esquina El camino Y el césped abajo Ese debe ser La esquina derecha de arriba Unas flores ¡Uuh! ¡Gira esa pieza! ¡Con la nube! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Y eso es un pedazo de camino! ¡Sí! A veces debemos girar las piezas Porque no siempre vienen En el sentido que van Esto parece el techo ¡Sí! Unas flores más Deben ir abajo ¡Una rueda! La rueda del frente Esto de la rueda de atrás Vamos a girarlo ¡Sí! Estos deben ser Los árboles del frente ¡Y la manilla! ¡Brillante! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho! ¡Estupendo! Esto fue muy divertido ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amiguitos! Soy Kent ¡El elefante! El día de hoy Estoy en un parque ¡Vamos a descubrir Qué cosas puedes encontrar En un parque! ¡Yupi! ¿No te encanta Jugar en el parque? ¡Uuuh! Veamos qué es esto Es largo Con dos agarraderas Una a cada lado ¡Uuuh! Este va hacia arriba Y hacia abajo ¡Ya sé lo que es! ¿Adivinaste? ¡Es un balancín! ¡Bien hecho! Arriba, abajo Arriba, abajo ¡Jejeje! ¡Uuuh! ¿Qué es esto? Se ve como... ¡Unos columpios! ¡Me encantan! ¡Son mis favoritos! ¡Gran trabajo! ¡Bien hecho! Adelante, atrás Adelante, atrás ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Es una rueda! Voy a girar Girar sin parar ¡Yupi! ¡Uh! ¿Qué puede ser esto? ¡Mmm! ¡Es un caballo! ¡Un caballo saltarín! ¡Sí! ¡Tru tru 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 ¡Uuh! ¿Qué es esto? Una pala Y una cubeta ¡Debe ser un arenero! ¡Sí! ¡Me encanta jugar con arena Y hacer castillos! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Es mi otro favorito! ¡Un tobogán! ¡Ven! ¡Vamos a subir! ¡Yupi! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡No me aguanté! ¡Wiii! ¿Y esto qué es? ¡Uh! ¡Son barras! ¡Sí! ¡Para colgarse como los monos! ¡Qué divertido! ¿Qué tal? ¿La pasaron bien? ¡Parece que hemos adivinado todo lo que hay en el parque! ¡Bien hecho! ¡Esto fue tan divertido! ¡Ahora quiero ir a jugar! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Hola! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¡Y me encantan todas las frutas! ¡Voy a recolectar algunas! ¡Y me encantaría contar con tu ayuda! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Un segundo! ¡Ah! ¿Qué fruta es esta? ¿Y dónde está? ¡Ah! ¡Me pregunto qué fruta encaja aquí! ¡Mmm! ¿Será una banana? ¡No! ¡No cabe en ese lugar! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué tal? ¡Una sandía! ¡No! ¡Es demasiado grande! ¡Mmm! ¿Podría ser una manzana? ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Mmm! ¡Llevaremos las manzanas en mi carretilla! ¡Jejeje! ¡Amo las manzanas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué fruta es esta! ¡Ah! ¿Cuál encajaría aquí? ¡Qué fruta iría en ese árbol! ¡Qué tal! ¡Una naranja! ¡No! ¡No! ¡Es muy redonda! ¡No creo que encaje bien! ¿O sí? ¿Podría ser una sandía? ¡No! ¡Muy grande! ¡Mmm! ¡Tiene una forma larga! ¿Podrían ser uvas? ¡No! ¡Las uvas no son así! ¡Deben ser... ¡Bananas! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Es un racimo de bananas! ¡Amo las bananas! ¡Aquí vienen las bananas! ¡Jejeje! ¿Qué sigue? ¡Uuuh! ¡Estas se ven grandes! ¡Y crecen en el suelo! ¿Qué podrían ser? ¿Serán manzanas? ¡No! ¡Ya vimos que crecen en los árboles! ¡Puede ser... una banana! ¡No! ¡Sus racimos crecen en árboles también! ¡Mmm! ¡Quizás... una sandía! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Es una sandía! ¡Yupi! ¡Gran trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Las pondremos en la carretilla! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué va aquí! ¡Hay un montón de estas! ¡Me pregunto qué fruta será! ¡Veamos! ¡Se ve como... una manzana! ¡No! ¡Un momento! ¡Ya recolectamos manzanas! ¡Aunque se ve similar! ¡Mmm! ¡Tal vez es una naranja! ¡Creo que esa podría ser! ¡Sí! ¡Es redonda como una naranja! ¡Perfecto! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho! ¡Ahora irán en la carretilla! ¡Yupi! ¡Ya quiero comerme estas ricas frutas! ¡Oh! ¡Qué crece en esta rama! ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Qué tal una sandía! ¡Oh no! ¡No! ¡Recuerdas! ¡La sandía crece en el suelo! ¡Hm! ¡Quizás podría ser una naranja! ¡No! ¡Es muy grande! ¿No vimos ya naranjas en otro árbol? ¡Quizás son uvas! ¡En un racimo! ¡Sí! ¡Un racimo de uvas crece en una parra! ¡Es cierto! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Aquí vienen! ¡Qué delicia! ¡Tendré un festín de ensalada de frutas! ¡Yupi! ¡Ya encontramos todas las frutas! ¡Tenemos manzanas, una banana, un racimo de uvas, una naranja y una sandía! ¡Ya quiero hacer mi ensalada de frutas! ¡Quedará increíble! ¡Hora de irme! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¡Vamos a buscar nombres en inglés de los animales de la granja! ¡Me encanta este juego! ¡Vamos a empezar! ¡Sí! ¡Sólo debemos buscar los nombres de los animales en inglés! ¡Es muy fácil! ¡Uh! ¿Quién es? ¡Una vaca! En inglés es cow con c, o y doble v. ¿Dónde está la c? ¡Aquí está! Ahora busquemos la letra o. ¿Pueden ayudarme a buscar la c, o? ¿Dónde están juntas? ¡Ahí están! ¡Y ahí está la doble v! ¡Te letrae en inglés! ¡C-O-W! ¡Cow! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Vamos con la siguiente! ¡Uh! ¿Qué animal será este? ¡Un pato! En inglés se escribe D, U, C, K. ¡Chuck! Busquemos la D. Hmm... ¿Dónde está la D? ¡Ahí está! ¡La encontré! ¡Yupi! Viene la letra U. Deben estar la D y la U juntas. ¿Puedes verlas? ¡Ahí están! ¡Yujú! Encontramos la D y la U juntas. Ahora buscaremos la C. ¡Está justo bajo la U! ¡Y la K al final! ¡Te letremos en inglés! D, U, C, K. ¡Chuck! ¡Bien hecho! ¡Cuek, cuek! ¿Ahora qué animal buscaremos? ¡Un pollo! ¡Uh! ¡Esta es larga en inglés! ¡Comienza con C! ¡Busquemos la C! ¿Dónde está? ¡Veo que hay dos! ¿Cuál podría ser? La próxima letra en inglés es la H. Sería Ch. ¿Dónde está? Busquen la H luego de la C. ¡Ahí está! ¡Con la primera C! ¡Y la próxima es la I! ¡Luego C, K! ¡Luego la E y la N! ¡La encontramos! ¡Y en inglés se pronuncia Chicken! ¡Bien! ¡Sí! ¡Cocó! ¡Yupi! ¿Cuál viene ahora? ¡Qué divertido! ¿Cuál puede ser? ¡Oh! ¡Es un caballo! ¡Y en inglés se escribe H-O-R-S-E! ¡Empezamos entonces con la H! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Es la roja! ¡Sí! ¡La O está justo al lado! ¡La R, la S y luego la E! ¡H-O-R-S-E! ¡Sí! ¡Y se pronuncia Horse! ¡Jijijiji! ¡Brillante! ¡De última, una cabra! ¡Uy! ¡En inglés se dice Goat! ¡La G es la primera letra! ¿Puedes ver la G en alguna parte? ¡La encontramos! ¡Es de color morado! ¿Ahora cuál viene? ¡Viene la O! ¿Dónde estará? ¡Está bajo la letra G! ¡Es la roja! ¡Luego viene la A y luego la T! ¡Goat! ¡G-O-A-T! ¡Goat! ¡Yupi! ¡Me! ¡Dejamos el rompecabezas! ¡Qué divertido! ¿Verdad, amigos? Para seguir aprendiendo mientras te diviertes, sigue viendo a Kent el Elefante. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! Hola, soy Kent el Elefante. ¿Cómo estás el día de hoy? Vamos a jugar un lindo juego llamado ¿Cuántos Puedes Contar? Así que, ¿cuántos puedes contar? ¿Estás listo? ¡Empecemos! Bananas, mis favoritas. ¿Cuántos Puedes Contar? ¡Veamos! Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Es cierto! ¡Tenemos cinco bananas! ¡Brillante! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¿Cuántos lápices Puedes Contar? ¡Bien! ¡Aquí vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Excelente! ¡Tenemos seis lápices! ¡Cuentas muy bien! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¿Cuántos regalos Puedes Contar? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sí, es correcto! ¿Te gustaría tener cuatro regalos en tu cumpleaños? ¡Seguro que sí! Por último, veamos cuántos dulces Puedes Contar. Uno, dos, tres. ¡Tres deliciosas paletas! Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Sí! ¡Tenemos ocho dulces! ¡Delicioso! ¡Juguemos otra ronda! ¿Quieres? ¡Cuántas mariposas Puedes Contar! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Seis mariposas! ¡Vuela, vuela, mariposa! ¡Cuántas tazas Puedes Contar! ¡Una, dos y tres! ¡Correcto! ¡Tenemos tres tazas! ¡Se te antoja una taza de té! ¡Cuántas pelotas Puedes Contar! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Tenemos ocho pelotas! ¡Mmm, podemos hacer cosas divertidas con ellas! ¡Cuántos crayones Puedes Contar! ¡Veo unos cuantos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Tres, diez crayones! ¡Guau! Podrías hacer dibujos muy coloridos con ellos, ¿no es verdad? Y finalmente, ¿cuántos botones Puedes Contar? ¿Uno, dos, sí, solo dos? ¡Dos grandes botones! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ok, ya veo! ¡Entonces, cuántas cometas Puedes Contar! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, y cuatro cometas rosas! ¡Brillante! ¡Cuatro cometas flotando en el viento! ¡Buen trabajo! ¡Cuántos pastelillos Puedes Contar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro ricos pastelillos para comer! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¿Cuántas llaves Puedes Contar? ¡Una, y dos! ¡Dos llaves! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Cuántas muy bien! ¿Cuántos sombreros Puedes Contar? ¡Correcto! ¡Solo hay uno! ¡Bien! ¡Y ahora, pues, ¿cuántos tomates Puedes Contar? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco jugosos tomates! ¡Uuuh! ¡Puedo cocinar algo delicioso con ellos! ¡Muy bien hecho, amiguitos! ¡Lo hicieron fantástico contando todas las cosas! ¡Gran trabajo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hola niños! ¡Mi nombre es Kent! ¡Kent el elefante! ¡Hoy vamos a aprender acerca de cosas que van juntas! ¡Hay muchas cosas a nuestro alrededor que se complementan y van juntas! Por ejemplo, este autobús. ¿Qué cosa lo hace rodar y rodar? ¡Las ruedas! ¡Correcto! Las ruedas hacen que el autobús ruede sin parar. Y por eso, todos los vehículos tienen ruedas también. Un auto, una bicicleta, un tractor, un camión. Así que las ruedas van con todos estos vehículos. Muy bien, ¿ahora pueden ayudarme a ver qué otras cosas van juntas? ¡Yupi! ¡Sigamos adelante! ¡Un árbol! Hmm... ¿Qué va bien con un árbol? ¿Puede ser... ¿Un sombrero? ¡No! ¿Y una sombrilla? ¡No! ¡Sí! ¡Así es! ¡Son las hojas! ¡Las hojas y el árbol van juntos! ¡Ahora está completo! ¡Bien hecho! ¿Qué sigue? ¿Un pez? Hmm... ¿Ahora qué objeto va con el pez? ¿Una rueda? ¡No! ¿Qué tal? ¿Una manzana? ¡Ah, ah! Una manzana no encaja con el pez. ¿Qué tal? ¡Una pecera! ¡Con agua! ¡Sí! ¡Es cierto! Un pez solo puede vivir en el agua, ¿saben? ¡Y el agua complementa al pez! ¡Buen trabajo! ¡Cada vez lo hacen mejor! ¿Qué viene ahora? ¡Uuuh! ¡Un sombrero! ¿Dónde puede encajar? ¡En un árbol! ¡No! ¿Qué tal en... ¿Un autobús? ¡Definitivamente no va ahí! ¡Lo tengo! ¡Es fácil! ¡Va en mi cabeza! ¡Muy bien! ¡Esto encaja en mi cabeza! ¡Yupi! ¡Me veo bien! ¿No es así? ¡Qué divertido! ¡Amo los sombreros! ¡Ustedes también se divierten! ¿No es cierto? ¡Es genial aprender qué cosas van juntas! ¿No? ¡Sigan mirando! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbanse para ver más gente del elefante! ¡Bien! ¡Yay!